saludos mis amigos bienvenido a usted el workshop aquí jose quien les habla hoy vamos a estar bregando con el mostrar nuevamente este proyecto que estoy bregando más a menudo en estos momentos verdad porque tengo poquito tiempo por el trabajo que tengo no me deja mucho tiempo para bregar pero siempre hacemos algo pues tengo aquí los solenoides de los de los seguros la los power locks los compré el link de donde los compré por si alguno les interesa este fue un kit que trajo los dos solenoides el otro está aquí en la cajita trajo cada solenoide trae diferentes varillas porque les sirve a diferentes modelos de ford trajo el alicate o la baja para sacarlo estos son los pinches los clips que aguantan los paneles de las puertas trajo los clips nuevos y nada vamos ahora a instalarlo para que tenga power lock el mostrar nuevamente o no los tiene o estaban dañados pero nada vamos allá vamos a desarmar y chequeamos cómo nos está trabajando lo primero que vamos a hacer es sacar el panel de la puerta por supuesto los solenoides van cogido con un gemache aquí que voy a tener que imaginar el de fábrica para poderlo sacar y el trajo los gemaches este nuevo pero voy a sacar el panel para que vean con qué nos vamos a encontrar ahí pero vamos a aprender lo primero con una prendida para que se acuerden cómo se escucha qué lindo esto no es muy difícil de mover tiene un tornillo aquí yo creo que éste está puesto acá de verdad que no sé y el área de la bocina de fábrica me parece que lleva un solo tornillo aquí tiene unos cuantos más ya yo lo había sacado de la bocina hay uno que agarraza también el panel no sé si es así de fábrica porque por ejemplo este no va aquí hay que en su panel pues va a ser diferente tenemos aquí tenemos aquí también en cada hueco y lo demás alrededor pues son los clips hay importante el de aquí también para sacar de este cobercito o marco del handle lo voy a remover la cablería la cablería esto lo pueden dejar aquí y cuando saquen el panel un poco hacia el lado desconectar la cablería y ya para no tener que sacar esto eso es lo que yo voy a hacer en este caso también nada voy a sacarlo y vuelvo así lo llevamos ya está completamente suelto aquí en esos huecos el tornillo que tenía era número 10 y esos dos conectores eran los que había que sacar esto sale de allí hacia hacia así y luego hacia arriba y hacia afuera bien fácil si no lo ha sacado es bien fácil entonces ahora ya está suelto este no tiene los pinches no le voy a poner los nuevos porque quiero este hacer esto nuevo o comprarlo todavía estoy indeciso pero lo más seguro los hago como hice con los del toyota y estaba pensando hasta usar esta misma tela porque está buena lo que hay que cambiar es el panel porque se mojaba ya no se moja le metí silicón por todos lados ahí a la coma por debajo no por arriba ya sé que eso lo puedo resolver pues las voy a pedir nuevas para hacer ese proyectito después por ahora seguimos acá nada ahora sería levantarlo lo levantamos y lo sacamos para afuera y soltar la cámara para poderlo sacar miren como está ese panel parece que ha cogido agua como es esa parte de aquí hacia abajo pienso hacerla en pvc esto es como un octavo yo creo que hasta menos pero lo voy a hacer en pvc de un octavo se ve que es fácil replicarla estos huecos yo los replique en el del toyota y le puse todos estos pinches nuevos los clips y quedó perfectamente acá pues hago lo mismo aquí es cuestión de enderezarle esas patitas hacerle los huecos volverlo a doblar aquí lo mismo hacerle los huequitos enderezar esto volverlo a doblar para que agaje y mucho contasimen para pegar todas estas áreas vamos a ver aquí mira aquí lleva otro pinche mal y le pusieron un tornillo ahí esas cositas pues las voy a coger cuando lo bregue sí que enderezarle esto pero nada a lo que vinimos que fue aquí voy a sacar la llave que ese pichito molesta voy a meter una lámpara por aquí para acá ahora sí ese es el solenoide ese es el individuo vamos a estar bregando lo ven tiene la patita allí vamos a ver dónde es que encaja para entonces poder hacer el cambio vamos a ver cómo podemos meter esto por aquí vamos a ver lo primero que hay que hacer es bajenar esto eso ahí desconectar el conector por supuesto para entonces poder este sacar la patita también ya les enseñaré afuera cómo fue y colocar el nuevo gemache nuevo conectarlo y probar ahora mismo lo voy a conectar para que vean lo que hace que prácticamente es pues nada me imagino vamos allá ahí está conectado el powerlock solamente powerwindow es aquel y le damos aquí solenoide ni suena el seguro no hace nada vamos a hacer ese cambio a ver a ver cómo nos queda más seguro le dará un cantazo por aquí para adentro porque lo que hace es dando vueltas se sale de sitio se va hacia el lado y le da vueltas voy a tener que probar dándole cantacitos por ahí para allá vamos a ver terminé bajenando aunque se iba de lado y ese es el boquete que queda no fue que yo lo dañe el boquete es así de grande por lo menos en este caso estaba así de grande aquí está el conector mira para allá como va a funcionar con esa pelota de demo ahí tiene la base y todo vamos a sacarlo para verlo afuera compararlo con el que compramos aquí podemos verlo de cerca la gomita esa yo no sé si los nuevos vienen con ella también los de fábrica o si es que le añadieron esto para coger el problema ese de que se pudra de verdad que no sé si ustedes saben pues me lo dejan en los comentarios pero pues la pieza esta vinoplástica la de fábrica de metal este se la saque alándolo por aquí tiene unos huecos le hice presión para sacarla nada y ahora voy a colocar la pieza esta primero allá y después pongo el solenoide con la piecita que que mejor le caiga que creo que es esta ya sabré ahora vamos a conectarlo para ver si eso da vuelta vamos a ver creo que aquí estamos probando mira ahora mira mira ahora sí para adentro y para afuera ahí quedó vamos ahora ya que sabemos que todo funciona y ya yo lo había verificado con un test light antes de pedirlo conectarlo ahí donde va y lo probamos a ver si esto empieza a subir y bajar y después de eso va la la alarma le voy a poner la alarma para abrir los seguros con el beeper y no tener que estar usando la llave y para que puedan ver donde era que estaba allí está el huequito ahí era que estaba y va la patita va en el huequito aquel que se ve allí déjame ver como les puedo mostrar que se va a mover ahora con el seguro vea que el fotito que sube y baja al lado derecho ahí es que va creo yo no tenía varilla pero ahí es que lo voy a poner vamos a ver como como trabaja por supuesto primero vamos a meter la base ya tiene el gemache aquí vamos a sacárselo metemos la mano por aquí el gemache por acá por aquí y caiga en el hueco de la pieza y la gemachadora a ver donde la cogí opa poco espacio aquí gemachadora que se me olvidó sacarle este adapter ay bendito sacarle el adapter a ver si trabaja lo voy a usar sin el adapter ese que tiene ahí sin nada así pelado a ver si trabaja yo espero que sí porque no tengo la gemachadora más grande y yo creo que no porque no va a salir al otro lado ay bendito bueno no lo va a jalar hasta ahí llego eso es lo más queda ni modo voy a tratar de meterle un alicate aquí a ver si hace fuerza si no pues tendré que meterle un tornillo con tuerca lo del gemach no sirvió así que vamos a ponerle un tornillo de estos ya lo probé lo que voy a hacer es poner la cabeza del tornillo por acá y que la tuerca salga por aquí cosa que el exceso del tornillo lo pico con la pulidora ay dios mio vamos a ver si ahora si queda vamos a ver si ahora si queda vamos a hacer eso y chequeamos bueno ahí quedó quedó sólido y la tuerca por aquí ahora voy a pasarle la pulidora se tumbó el exceso y verificamos que no choque la puerta ya vamos a ver esperemos que no se lo vaya a chocar por aquí pero eso lo vamos a saber en un momentito un tracito que le di con el martillo ahorita le despegue la pintura así quedó ahorita le paso un poquito de relleno para que no coja mojo porque aquí tengo ahora el solenoide que lo voy a colocar en su lugar vamos a ver si esta fácil de poner o no voy a usar las dos manos porque esta incómodo eso allá adentro y regreso ahora como ya lo mejor se pudieron dar cuenta ahorita vamos a alumbrar ok como ya se pudieron dar cuenta ahorita lo ven que allí donde entra el pin o el pasador del solenoide le falta el plástico este eso lo compraré después pero por lo menos por ahora pues esta funcionando lo voy a prender para que vean cierre y abre no lo digo tan fuerte como los que venden este universales pero pues esta trabajando que es lo importante que es lo importante después le compraré esa visita plástica para que entonces no tenga fuego ahí por ahora pues así es que quedó vamos a armar a este lado para continuar con el otro por fin quedó que trabajo me dio caramba ahora para hacerlo a mano son bien duros pero pero aquí con el botoncito ahí esta lock unlock perfecto quedo hay cuanto dura ahí le voy a echar pega para que no se vaya a despegar la no se vaya a aflojar la tuerca verdad voy a echar un poquito peguita para que no se afloje y nada vamos para allá vamos para el lado del pasajero ahora es el que nos falta vendió una este lado del pasajero si pueden ver este lado del pasajero este lado del pasajero aquí este si tiene la el buchíncito que le falta ya aquí debe quedar más sólido el pin que entra ahí ya tengo ahí ya la base como pueden ver ya lo corté ya está puesto aquí lo probé está trabajando voy a conectarlo montamos el panel y chequeamos a ver como quedó todo esto bueno ya quedaron los dos lados ahora sí quedo como de fábrica otra vez ya los dos los dos botones trabajan estamos queridos como dicen como yo quería nada nada ahora vamos a sacarlo para darle una vuertita y ya con eso resolvimos lo de los powerlots ahora sería pronto ponerle la alarma para ponerlos a trabajar con la alarma pero pero ahí quedó trabajando con el video nada como siempre compartan el video inviten a sus amigos aquí a ver el canal y nos veremos el próximo a ver que nos inventamos hasta luego bien no 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 Gracias.